Queridos trozos de carne Y volvemos a la normalidad Súbanse, súbanse Soy su conductor de Uber, gusto en agua Dejo en la descripción de este vídeo Los enlaces de los protagonistas De esta serie Si os gustan, apoyadle Y si no, comédmelos Me largo ya Hasta más ver, trozos de carne